Hola, muy buenas. Bienvenidos de nuevo a Universo Infinito. En el programa de hoy vamos a hablar de los extraterrestres. Es un tema que nos abre cuatro preguntas iniciales, todas con múltiples respuestas. Son las siguientes consignas. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? ¿Para qué vienen? Y por último, si es que existen, ¿por qué no se dan a conocer a nivel global? Así que empecemos. ¿Quiénes son? Tenemos por lo menos tres grupos destacados hasta ahora. Los de carácter humanoide, los grises y los reptilianos. El primer grupo, o sea, los humanoides, se piensa que son los seres buenos. Que son seres que provienen de las galaxias de las Pleiades, Andrómeda, Cassiopeia y Arcturia principalmente. Aunque hay muchas otras más galaxias en las que se piensa que estos seres nos vienen a visitar. Aparentemente son seres muy parecidos a nosotros desde el aspecto físico, con la tez, o sea, el color de la piel un poco más blanca, más palia, digamos. Son un poco más altos, muy delgados. Y son seres que aparentemente pueden vivir miles de años y están aquí para acompañar el proceso de evolución de la raza humana hacia el siguiente estado de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Se piensa que la raza humana está actualmente transitando la tercera dimensión y va a evolucionar hacia la cuarta dimensión. No hay garantía de que lo vayamos a lograr porque tristemente nos podríamos autodestruir en una clase de guerra nuclear o algún cataciclismo o algo. Pero bueno, según se piensa, los diferentes contactados o avistamientos o interacciones que se han tenido con estos seres, este es el objetivo de ellos. Acompañarnos, estudiarnos y guiarnos para que podamos evolucionar como especie y el día de mañana ser una clase de familia o una comunidad galáctica en la que podamos tener relaciones serias y maduras para con ellos. En el segundo grupo que les había mencionado están los grises, son los famosos que vemos en las películas de Hollywood, la última más famosa fue en el 2011, llamada Paul. Estos seres miden un metro y medio como máximo, tienen el cuello muy delgado, la cabeza ovalada y muy grande, ojos oscuros muy muy grandes también. Se piensa que viven entre 200 hasta 400 años, también se piensa que son clones en verdad de otros seres extraterrestres conocidos como los reptilianos y que estos en realidad vienen acá a estudiarnos. Básicamente nuestro ADN, han instalado implantes en diferentes seres humanos, el caso más famoso es el de Stant Romanek, un yankee estadounidense en la época de 1960 más o menos, que dio origen a la que en los 80 fue la película llamada Fire in the Sky, significa en traducido del castellano Fuego en el Cielo. Él es abducido y se encuentra con estos seres de los grises. Y por último grupo tenemos el que les había mencionado ya anteriormente, los reptilianos. Estos son los que se consideran los seres más malos de los que se tenga conocimiento de las razas extraterrestres. Son literalmente reptiles que caminan en dos partes, son anfibios digamos. Se habla mucho de ellos en las pinturas rupestres de los indígenas, como los mayas, los aztecas, los incas. Se han encontrado también en jeroglíficos egipcios, algo así como la dios serpiente, la famosa quetzalcoatl de los mayas. Bueno, se piensa que estos son seres regresivos, que incluso llegan a alimentarse de seres humanos y de también obviamente animalitos. Se dice que han tenido guerras bélicas digamos, con seres extraterrestres, es decir, guerras como las que tenemos los humanos, pero con tecnología mucho más superior. Fue herena nuestra balance, toda con las razas que les comentaba anteriormente, las Pleiades, Andrómeda, etc. Estos seres aparentemente viven en bases subterráneas, estamos hablando de 300 kilómetros de profundidad, etc. Ha habido, vamos a hablar en otro video más adelante, pero ha habido ciertos encuentros con estos seres, gente que estaba haciendo excavaciones y se cruzó con cosas que no tenían que cruzarse y se abandonaron todos los proyectos. Cosas muy turbias, muy serias y obviamente difícil de llegar a las fotos y los videos, pero hay gente que ha hablado de esto a lo largo de todo el mundo. La segunda pregunta que habíamos hecho, ¿para qué vienen? Perdón, ¿de dónde vienen? Bueno, hasta ahora hay 7 constelaciones básicas de las que se sabe, se piensa que vienen. Las Pleiades, Andrómeda, Cassiopeia, Arturia, Zeta Reticulis, Orion A, Orion B y la octava es Alfa Draconia, la de los reptilianos. Todas estas constelaciones quedan a millones de años luz respecto a la Tierra. Es decir, los telescopios Hubble de la NASA y otras agencias espaciales avanzadas, avanzadas como Rusia, China, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur y hasta Inglaterra, las pueden visualizar a estas constelaciones, pero aún así con la tecnología que manejamos nosotros, nos llevaría millones de años luz poder llegar a estas constelaciones. Con lo cual damos por descontado que la tecnología que manejan estos seres es mucho más avanzada que la nuestra. O sea, por descontado, nosotros no producimos esos platos voladores que hacen esos movimientos impresionantes. Nosotros construimos aviones, trenes, y al día de hoy, en el siglo XXI entrando, muchos de ellos todavía tienen accidentes. Es decir, tecnológicamente hablando, son muy superiores ellos. Con lo cual podemos descartar que sus verdaderas intenciones sean hostiles, porque si realmente quisieran, como se ven en las películas de Hollywood, realmente atacarnos para quedarnos con nuestros recursos naturales, con nuestros recursos naturales o esclavizarnos como especie, ya lo podrían haber hecho hace rato y hasta ahora que sabemos no lo han hecho.